Ay, me siento contento Me siento orgulloso Porque siempre soñaba contigo Es del que cariño Y que siempre me dieras tu amor Quisiera demostrarte todo lo que por ti siento Pero no encuentro las palabras para decirlo Quiero decirte tantas cosas que mi pecho siento Contándote de tu cariño por siempre a mi lado Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Vamos a amarnos por siempre Hasta el fin de nuestra vida Aunque quisiera perderte Tú serás mi consentida Y eres tú lo que más quiero yo Y eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Vale, 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 vale ¡Caño, caño, caño! Doctora Milagro Bolaño, gracias. Feliz Navidad. Ahí no encontro la forma de poder sacarla de mi mente Y a cada minuto tu sonrisa se refleja en mí Y es que te he dispuesto al pedirle a tu amor a tu vida Que no es en tu alma y me ayude a no perderte a ti Quisiera demostrarte todo lo que por ti siento Pero no encuentro las palabras para descifrarlo Quiero decirte tantas cosas que mi fe yo siento Contándome tu cariño por siempre a mi lado Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!